Bueno, aquí les dejo la cámara que compré, que estoy utilizando en el auto, por si les interesa, y empezamos con el video. Bueno, raza, bueno, bueno, vamos a ir a mi trabajo, voy a trabajar. Ah, voy a ver, este... No sé si está grabando, creo que sí. Bien, vamos a calar la camarita, ya compré para el carro, aquí ya ven, se puede mover para allá, es una para frente y otra para atrás, se puede ajustar bien, incluso hasta para frente se puede poner. Sí, sí, sí. Se mira muy bien, va conectada al quemador de cigarros, por decirlo así. No sé, no sé si se escuche bien o no, no sé cómo está la cosa, pero, yo pienso que sí. Está aquí cerquita, es mi trabajo, así que, no hay pierde. Estaba buscando, a ver si había una aplicación para ponerle, para descargar los videos al teléfono, pero no, no, no encontré. Lo que va a pasar es que hay que sacar la memoria de la camarita, y no sé, ponérsela al celular y allí editarlos, o en otro, una computadora o algo. Pero yo, por lo regular, se edito en el celular, se saca la memoria, se pone en el celular y se edita allí, y de allí mismo se sube a la plataforma que uno quiera. Andamos en el carro ahorita, la moto la dejamos alzada. Y ahora dije, voy a ver, a ver cómo, cómo se ve. Ya iremos viendo A ver si nos dejan pasar este Este trafical Que hay aquí No le pasa la morra aquella Gracias señora Eseñada Y abogada Aquí al lado izquierdo Aquí para adelante Hay un parque Aquí está una escuela Luego sigue el parque Aquí está muy bonito ¡Suscríbete! 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 al lado izquierdo no se puede ver todo ya se siente caliente, todavía para atrás estaba frío, frío, ya cambió el clima un poco ya se siente más caliente más agusto para andar en la moto cuando uno sale yo aquí me parqueo pero en esa gasolinera que no me alcanzan a ver, mano derecha es donde yo trabajo pero yo aquí me parqueo junto al parque que está aquí no les voy a hacer el video más largo, a lo mejor grabo en la noche cuando salgo para mi casa a ver como se ve y pues los miro al rato